Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo mis iluminadores favoritos. Os voy a enseñar algunos de los que tengo y que me encantan, que no puedo vivir sin ellos. He intentado que no sean de colección, he intentado, pero hay uno que sí que es de colección, entonces ya os lo enseñaré el último y así no... si no os interesa, no lo tenéis que ver. Entonces voy a empezar con este de MAC, que es en el tono Pearl y este es en crema. Este me encanta, bueno ya veis que me encanta, está súper acabado. Y es que este producto me gusta tanto como solo, como si voy a salir por ejemplo un sábado, bueno, el día que salga, voy a salir por ahí lo que sea y me apetece que el iluminador dure muchísimo tiempo, pongo este como base y encima aplico el que sea en polvo y tienes iluminador para tres días en la cara. Este vídeo siento que va a ser un poco difícil porque no sé si vais a poder captar el iluminador exactamente, pero como veis es un tono champán y yo lo aplico a toquecitos con el dedo, se difumina muy bien y se integra muy bien con la piel. Me parece que da muchísimo al bien. Este otro que os voy a enseñar también es de MAC, es el Soft and Gentle de los Mineralize Skin Finish y este es muy famoso, famoso, es precioso. Yo tengo el packaging antiguo, ahora lo han cambiado, pero vamos, el producto sigue siendo el mismo. Y a pesar de que en la caja el iluminador se vea como muy artificial y que tiene muchos destellos y así, luego en la piel queda muy natural, bueno muy natural, dentro de lo que cabe que nadie tiene la piel así. Y es un champán irisado, espero que lo apreciéis bien, está aquí. Que queda, es que en la piel yo creo que favorece a todo tipo de pieles, tanto si eres blanquita como si esta es más morena, es que queda precioso. De verdad, os recomiendo que os acerquéis a un stand y os lo probéis. Ahora os voy a enseñar otro que es muy famoso también, que es el Mary Lou Manizer de The Bal, que es precioso y todo el mundo hablaba un montón de él y esta marca a mí, no sé por qué, no me llamaba nada la atención. Hasta que un día estaba en Primor y vi el iluminador y dije, lo voy a swatchear a ver y... ¡Oh Dios mío! O sea, ¡Oh Dios mío! Bueno, es la cosa más pigmentada del mundo, de hecho os lo voy a enseñar así, sin difuminar nada, para que veáis. ¿Es que es? Bueno, la verdad es que todos los que os voy a enseñar creo que son en tono champán, porque tengo un problema con este tipo de iluminadores y me llaman todos. No sé si está aquí... Es un tono champán, tira un pelín al amarillo diría yo. Y da muchísima luz al rostro, pero hay que tener un poco de cuidado, porque de verdad, como te apliques esto así, ¡Bum! Parecerás una bombilla. Hay que difuminarlo bien, bueno, a mí es que no me importa que los iluminadores queden exagerados, yo no tengo problema con eso, no busco... No me importa, o sea, si voy a salir por la noche, bueno, incluso de día, ¿eh? Yo no me importa que se note el iluminador, porque en realidad si estás iluminando esa zona, que se note. Entonces, me encanta, bueno, y el precio que tiene es increíble, bueno, cuesta tipo 12 euros o algo así, es muy muy bueno este iluminador. Es un poco cremoso al pasar el dedo, de verdad, sientes como que es cremoso y se difumina luego muy bien en el rostro. Tú te lo aplicas y si no quieres que te quede muy llamativo, lo puedes difuminar bien y te queda espectacular. Ahora os voy a enseñar esta joyita, porque es una joya, solo por el precio que tiene, de verdad, es una joya, que es el iluminador de Kevin O'Kwan en el tono Candelight. Es súper chiquitín, de hecho es que parece casi una sombra, sí, es como una sombra grande. Y es, es otra vez, en tono Champagne y este sí que es mucho más discreto. Si buscas como que la luz salga de la piel, este es tu iluminador. Este es que yo creo que te lo puedes aplicar incluso en todo el rostro, porque lo que hace es como darte jugosidad sin que se note, oh, ahí llevas iluminador, ¿no? Parece que sea de verdad tu piel la que ponga eso. Mira, está aquí, ¿veis que este se aprecia menos? Simplemente es como que le da a la piel, ¿le da luz? ¿Es que es eso? Le da una luz preciosa. Por eso os digo que, sobre todo, pieles maduras que pierden las pieles maduras que enseguida se notan más apagadas y que, sí, que las pieles jóvenes tienen mucha luz, pero las pieles maduras son más, sí, más apagadas, más risáceas. Entonces yo creo que este polvo, si te lo puedes permitir, lo puedes utilizar por toda la cara, porque lo que hace es dar luz y dar frescura. Y por último os voy a hablar de este iluminador de Naz, este es en formato líquido y este es el que os digo que ya no existe, pero me apetecía enseñaroslo porque, bueno, este es en el tono Hot Sun, pero yo creo que el efecto, este, o sea, el efecto que a mí me da y para lo que yo lo utilizo, creo que lo podéis conseguir con muchos iluminadores líquidos, como puede ser el mismo, pero el Copacabana, porque yo lo que hago es mezclarlo con la base. Entonces, lo utilizo sobre todo con bases tipo, esta es la Studio School de MAC, esta es la Double Wear, que tienen mucha cobertura y que a veces te dejan la cara demasiado mate. Entonces, me gusta mezclarlos con estas bases, utilizo la misma cantidad de base que de iluminador y luego con una brochita de este tipo lo mezclo bien en la mano y ya me lo empiezo a aplicar con la brochita y lo sello con la Beauty Blender. Entonces, el resultado que deja, la verdad, es que me encanta porque es muy... es como una piel jugosa, pero sorprendentemente no le quita nada de cobertura a la base. Entonces, si buscáis eso, si necesitáis cobertura, porque yo entiendo que hay gente que necesita cobertura, pero no le apetece llevar la cara super mate, pues este es como el combo perfecto. Y ahora os enseño cómo es el iluminador. Veis que tiene un tono un poco anaranjado y lo que hace es dar luz, porque no tiene ningún destellito, ni glitter, ni brillitos, simplemente, bueno, yo creo que si os gusta la piel así, lo podéis llevar por toda la cara, como después de vuestra hidratante, os lo aplicáis por toda la cara y os dará luz. Es que es... además al ser así naranjita, es como que corrige un poco las imperfecciones. Y yo creo que aluciné, la primera vez que lo utilicé, bueno, al principio lo utilizaba tipo iluminador por aquí, a toquecitos y así, pero no sé si me acababa de convencer el efecto. Pero lo que aluciné es, al mezclarlo con la base, que yo en esta zona de aquí, que es donde tengo los poros más abiertos, podríamos decir, noto que me los alisa bastante, entonces me hace un poco de efecto de prebase también y me encanta, os lo recomiendo a todo el mundo. Por eso os digo que con el Copacabana, creo que se llama, es que no estoy segura, creo que existe este formato líquido del Copacabana, que es así blanquecino. Yo creo que os puede dar el mismo efecto de iluminar la base y alisaros la piel. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, chicas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.